Bueno, Pablo, ¿qué significa la creación de este observatorio de Islas Malvinas? Bien, para nosotros es una herramienta fundamental, es un hito dentro de la provincia de Río Negro, de los veteranos, que venimos trabajando hace más de 30 años la temática de Malvinas, la parte educativa, la parte social, tratar de hacer entender o divulgar qué es para nosotros Malvinas cuando hablamos de Malvinas, que no es que levantamos la bandera de la guerra, más allá de estar orgullosos de haber ido a defender a la patria como soldados, el momento que nos tocó, pero lo que decimos también es que la guerra es la peor atrocidad humana que puede acontecer al ser humano, que deberíamos resolver la situación de conflicto desde otro lado, no mediante el desarrollo bélico, sino mediante el diálogo, aunar las diferencias y tratar de construir. Entonces, desde ahí es donde nos paramos, de estar orgullosos, pero de no levantar la bandera de la guerra, de decir que fue un hecho histórico, que es una gesta histórica, una página de la historia argentina, y como tal debemos recordarlo, por el honor de la sangre derramada por nuestros compañeros, los argentinos patriotas que han dado la vida por la recuperación de este suelo nacional, y por la historia, porque Malvinas tiene más historia que la guerra, Malvinas tiene más de 500 años de historia, entonces tenemos que meternos en ese conglomerado que es Malvinas y no dejarnos solamente en la guerra del 82, meter entonces Malvinas por qué es tan importante hoy, por qué es tan importante futuro, por qué es un punto estratégico, por qué es la puerta de entrada a la Antártida, por qué es el punto que controla el único paso bioocénico natural, recursos naturales, y porque está usurpado hoy por el enemigo de la patria, que es el imperio británico, entonces tenemos una colonia en nuestro territorio, hoy tenemos que decir y tenemos que tomar plena conciencia que la nación no es soberana, porque parte de su territorio, el 30% de su territorio está usurpado por los ingleses, o casualidad que es el mismo enemigo que en los albores de la patria fueron los que también nos quisieron quitar territorio y recursos, y nos han seguido dominados o juzgados desde aquella época ahora. Entonces cuando hablamos de Malvinas hablamos de todo esto, y el observatorio nos va a dar la herramienta para poder trabajar toda esta temática, poder difundir a la ciudadanía, poder editar material bibliográfico para trabajar con las escuelas, material pedagógico, trabajar y poner en valor a todos los veteranos de guerra de la provincia de Río Negro, con sus reseñas, con sus vivencias, para que también entonces la ciudadanía, en los pueblos de los más chiquitos a las ciudades más grandes, conozcan que ahí tienen un héroe, qué fue lo que hizo, cómo participó en la batalla, y qué es lo que hizo después también. Entonces bueno, este es el observatorio de Malvinas, es la posibilidad que nos va a permitir transmitir todo este tipo de vivencias, todo este pensamiento que tenemos nosotros cuando decimos qué son las Malvinas. Y repito, que no nos quedemos solamente con que Malvinas fue la guerra del 82, o que Malvinas fue la guerra provocada por un borracho loco, porque entonces estamos dejando fuera al verdadero dominio de la patria, que es el imperio británico, tenemos que dialogar desde ese lado, y creemos que el observatorio, al ser un ente autárquico que está dentro aquí de la legislatura, donde vamos a participar 6 veteranos de guerra, más otros que después se irán sumando, más legisladores de los distintos bloques, tenemos que trabajar Malvinas desde ese lado y con ese enfoque, fuera de lo que puede ser un partidismo político, porque la bandera Malvinas está por sobre cualquier bandería política, y eso es lo que encontramos aquí en esta legislatura, como en el gobierno provincial, que nos brindaron la posibilidad de generar esta herramienta para trabajar en pos de ellos. Hoy firmaron el acta, ¿cómo sigue? ¿De aquí en más? De aquí en más sigue que en breve nos vamos a empezar a reunir, somos 10 integrantes de la comisión directiva, se va a formar un reglamento interno, y los meteremos a presentar un plan de acción, una agenda de los próximos 3 años de trabajo. ¿Cómo esperan lo del domingo? Y el domingo es otra cosa, es mucho sentimiento, nos moviliza muchísimo, ya no de ahora, ya de unos días atrás llega el 2 de abril y todos nosotros estamos muy sensibles, mucho más que otros días, muy ansiosos. Así que bueno, esperamos con muchas ganas, dicen que va a llover aquí en Viena, pero vamos a estar esperando, vamos a esperar a la gente de la bicicleteada, la travesía ciclística, salió el 25 de marzo pasado, el sábado pasado de Bariloche, y concluye justamente el 2 de abril en el memorial del Balneado del Cóndor. Gracias.